Esperamos que hasta el mes de agosto ya estén finalizadas las obras complementarias de algunos campamentos que todavía no tienen toda la obra complementaria, es decir, no tienen el adoquinamiento de los patios y no tienen las caminerías de adoquines. Pero sí tienen caminerías encementadas, en otros casos tienen también solo en tierra, pues obviamente la época invernal no ha ayudado mucho, pero se está trabajando hasta el mes de agosto ya para poder terminar todas estas obras complementarias que hago. Las camineras de adoquines y los patios encementados o de adoquines. En el caso de las orquídeas sí tenemos camineras, pero tenemos canchas de arena. Y en el de Dolores Cacuango tenemos encementado todas las camineras y tenemos canchas de arena también. Gracias. Gracias. Gracias.